Hola mi gente, en este momento te voy a mostrar como activar el IIS en tu computadora Puede ser desde Windows 7, Windows 8 o Windows 10 Pues como tu bien sabrás, el IIS es un servidor para aplicaciones de .NET Que trabajan con Microsoft Entonces es muy importante que en dado caso que tu quieras montar tus proyectos de web En lo que es IIS o Internet Information Services Te voy a mostrar como activarlo Si es la primera vez que visitas mi canal te invito a que te suscribas Que le des like a mi video Entonces lo que vas a hacer para activar el IIS Lo que vamos a hacer es buscar acá El panel de control Vamos a irnos al panel de control Una vez estando acá, vamos a buscar donde dice Programas y características Cabe mencionarte que cuando tu Para que veas que el IIS está funcionando en tu computadora Pues tecleas HTTP Dos puntos, diagonal, diagonal, local, host y vas a ver esta pantalla Cuando veas esta pantalla quiere decir que ya estás Utilizando el servidor IIS como tal Entonces en tu computadora lo que vas a hacer es que una vez estando en panel de control Todos los programas o programas y características Vas a irte donde dice de este lado en el lado izquierdo Donde dice activar o desactivar las características de Windows Y lo que vas a hacer es que vas a ver que tengas activado esta opción que dice .NET Framework 3.5 .NET 2.0 y 3.0 Y si quieres también utilizar los servicios del Framework 4.8 También lo puedes activar Lo demás lo vas a dejar tal cual No lo vas a tocar Lo que nada más nos interesa es esta configuración Pero como ya lo tenemos activado Vas a ver que no te va a afectar Y pues tú le vas a dar clic Y de esa forma vas a poder instalar el IIS Aquí te validas que tengas seleccionado estos dos árboles o opciones como tal Una vez que lo hayas hecho Lo que vas a hacer es que vas a irte aquí en la parte de abajo Y vas a darle clic acá donde dice Internet Information Service Le das clic y automáticamente predeterminadamente Tienes seleccionados los demás elementos que trabajan en conjunto Luego seleccionas y le das aceptar Te recomiendo que una vez que le des aceptar Esperes que guarde los cambios Vamos a dar ahí Esperes que le guarde los cambios Y enseguida reinicia tu computadora Para validar cualquier cambio que vaya a aplicar el sistema Y una vez que hayas encendido tu equipo Lo que vas a hacer es irte acá Dale clic al navegador y escribir HTTP diagonal 2 diagonal diagonal localhost Y vas a ver que tienes Ya tendrás activado Internet Information Services En dado caso que tengas corriendo otro servidor de aplicación Que no esté ocupando el puerto 80 Vas a poder utilizar el IIS Cualquier duda que tengas con respecto a IIS Te invito a que te suscribas a mi canal Para que veas los próximos videos Te voy a subir un video de como subir una aplicación web en IIS Espero que